Los niños y niñas de Palmares podrán divertirse aún más en el Parque Central del Cantón. El día de ayer en horas de la mañana se inició la creación de una nueva área infantil. Se trata de un parquecito que contará con un puente colgante, escalera, hamacas, túnel de piso, escalador, sube y baja y muchos otros detalles. Esta semana se inició con la colocación de lo que es el parquecito infantil que está localizado en el Parque Central de Palmares. Este es un proyecto que tiene como objetivo darle o dotar a la comunidad de Palmares de un espacio en donde puedan los niños venir a jugar. Tienen el boulevard y demás, pero queríamos darles un espacio ya específicamente para ellos. Este proyecto tiene un costo de inversión que ronda los 5 millones de colones. Apenas esta es una primera etapa de colocación porque viene todo lo que es gramilla sintética, hacer una entrada adecuada para el parquecito. También viene lo que es iluminación para el área infantil. Entonces pues tenemos todavía mucho por hacer. En este momento no es recomendable utilizar el play porque los cimientos están como muy fresquitos y tienen que consolidarse un poquito más. Entonces pues estamos solicitándole a las personas que por favor esperen un momentito. Igualmente el parquecito está cerrado y debidamente señalizado. Pero sí vamos a estar informando en los próximos días cuando ya va a estar para que todas las personas lo puedan utilizar. Es un proyecto que nos tiene bastante contentos y que ha sido muy bien recibido por la comunidad y eso nos tiene bastante motivados. Es una estructura dirigida para niños de 0 a 6 años de edad, pero esperamos que todos puedan disfrutarlo también. Claro que sí, acá en lo interno del parque de Palmares tenemos una cámara que de hecho se colocó a principio de este año, es una cámara que da una cobertura del 100% del lugar. Entonces pues todos tienen que estar tranquilos y tener plena seguridad que desde el centro de monitoreo vamos a estar siempre al tanto, no solamente de ese sector, sino también de todo el parque de Palmares. Esperamos, esperamos pues para esta semana ver todos los detalles del ingreso, de la gramilla que serían como los detalles más importantes y esperaríamos tal vez preliminarmente, les estoy diciendo que para el viernes o podría ser el lunes. Pero sí lo vamos a estar informando por redes sociales, entonces pues la gente para que nos mantenga por ahí monitoreados ellos van a poder. Por el momento se trabaja en la instalación, por lo que se tendrá que esperar unos días para poder darle uso al lugar, pues se necesita consolidar los cimientos en donde se coloca la estructura.